hola que tal bienvenidos de vuelta a este juguemos a Dangan Rampa B3 el video anterior estaba un poco largo entonces lo dividí en dos partes estábamos en la conclusión del capítulo 2 y estábamos viendo que el video de Roma técnicamente no tenía ninguna información entonces vamos a ver qué es lo que tenía en sí el video ok de vuelta por demanda popular es hora del video de motivo ¿Quién es la persona más importante en tu vida y ahora sin ningún retraso? este mensaje es para Ryoma Hoshi el tenista profesional ultimate desafortunadamente no hay nadie en el mundo que sea importante para ti lo siento en verdad tienes mis más sinceros condones lo siento, lo siento, lo siento ¿Nadie? ¿Nadie era importante para él? ¿Eso fue lo que vio? si vio algo como eso no tenía nada de qué preocuparse y nada que se preocupara por él no encontró ningún motivo para vivir por eso escuchó que Kirumi tomara su vida ah si, ya veo, debe haber visto el video antes de que lo viera o le pidiera que viniera conmigo entonces solo se rindió, a lo menos con eso es un tonto es malo tener una razón para vivir pero es malo también tener demasiadas razones para vivir por eso es que hiciste eso una cosa tan terrible ¿cierto Kirumi? porque tenías demasiadas razones son libres de juzgarme por matar a Ryoma llevaré el peso de que me vean como una persona malvada por poder ayudar o por el bien de la iluminación y sus personas porque debido a eso es lo que significa tener y servir con devoción sin pensar en uno mismo por eso es que necesitaba sobrevivir sacrificarlos a todos para salvar las vidas de hombres, mujeres, niños, ancianos yo quería vivir, Kirumi Monokuma, Gonta tiene una pregunta ¿oh? ¿cuál es? ¿puede Gonta ser el culpable en el hogar de Kirumi? ¿qué? Gonta no es un chico listo pero Gonta entiende lo que todo el mundo está diciendo Kiruma debería vivir, no Gonta, el mundo la necesita estaba pensando lo mismo no quiero morir pero la vida de Kirumi es mucho más valiosa que la mía Kirumi tiene las vidas de cientos de personas no, cientos de millones de personas en sus hombros, ¿cierto? lógicamente la sobrevivencia de Kirumi resultaría en menos casualidades o muertes para nuestro mundo, la supervivencia de nuestro mundo no, la supervivencia de nuestras personas tal vez hubiera sido mejor si hubiéramos tenido a ocuparlo de manera incorrecta ¿qué quieres decir? si Kirumi sobrevive entonces el futuro de la nación estará seguro entonces, ¿cuál fue el punto de que hiciera yo todo esto? ¿por qué revelé la verdad? ¿qué había hecho? ¿estaba en un error? no debería haber ¿qué tipo de cara es esa Shuichi? si eres mi asistente entonces tienes que soportarlo ¿ah? ¿qué? eso va por todos ustedes, al menos con esto valor de la vida mierda, tonterías la vida no es algo que no es solo una cosa no puedes cambiarlo o ponerle un precio y tu vida no solamente te pertenece a ti es para tus papás, tus abuelos, tus amigos y tus vecinos no es algo que no puedas decidir tirar por ti mismo entonces no hicimos la cosa errónea la vida se supone que se tiene que vivir mientras estés vivo, cualquier cosa es posible aún así puedes ir a las estrellas o además puedes ir a las estrellas entonces voy a adelantarme a decirle quiero vivir aunque no he trabajado aún al espacio entonces no hay una forma de infierno que me vaya a quedar aquí ese idiota está hablando a nadie pero tiene razón, digo, tiene razón también es un idiota, pero tiene razón es el idiota dado de a tú no lo sé, pero los idiotas siempre me llevan la esperanza hey cállense, les dije que dejen de llamar como un idiota tal vez su plática o su discurso estúpido es lo que necesitamos escuchar Kirumi ciertamente se ve movida por ella ¿eh? movida ¿creen que hay alguien tan desesperado para vivir como Kirumi se ve por vencido tan fácilmente? por supuesto que no de hecho probablemente todavía no se ha rendido estaba aprendiendo, tratando conocer la verdad que estaba intentando o estaba deseando que al saber la verdad alguno de nosotros se voluntariara para morir en su lugar ¿qué? pero Monokuma nunca permitiría que el ¿cómo se llama? el culpable se escapara sin castigo entonces tal vez quería que todo el mundo se rebelara así que pudiera utilizar esa cubierta para escapar al porcín ¿qué te parece Kirumi? ¿estoy cerca? tú eres el cretino más detestable que he conocido ¿sabes exactamente lo que iba a tratar de hacer? y aún así me dejaste explicarlo todo de cualquier forma ¿qué? ¿lo que dijo es cierto? ¿trataste de engañar a Gonta? ¿trataste de engañar a todo el mundo? ¿en serio? tú maldita ¿verdad? suficiente solamente estaba tratando de seguir con vida en su propia manera nadie puede culparle por ello es correcto debo sobrevivir porque llevo el peso de una nación entera en mis hombros no hubiera matado a Roma si fuera suficientemente fácil cambiar de media idea esta petición no será completada hasta que haya traído felicidad a todos los ciudadanos de esta nación entonces no importa lo que haga no puedo morir por eso es que maté a Roma y aún así no me no estoy intentando rendirme no me niego a rendirme ¿quiero a mí? ay sí entonces te llegas a rendirte entonces ¿qué piensas hacer? intento vivir debo sobrevivir no importa lo que me cueste debo sacarme de a mí misma entonces si es debo sacarme de misma así será si debo de comer tierra y no tomar basura comer tierra para sobrevivir le haré lo que sea lo que sea para sobrevivir gritó y empezó a correr no 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 fue horrible y tonto y ferral corrió lo más rápido que pudo escuche mi voz llamarle corre 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 kirumi por favor corre corre por favor apúrate corre por favor como le dije no voy a dejar que te vayas Por favor, corre. Volviré. Me rehúso a morir en este agujero. De esta forma. Ahora entonces, he preparado un castigo especial para Kirumi Toyo. La siguiente. Por mi nación, por mis personas. Vamos a darle todo lo que tenemos. Es... Punishment Time. Démosle todo lo que tenemos. No moriré. Y obviamente va a morir. Kirumi se fue culpable. Ahora del castigo. ¡Uy! Sale corriendo. ¿Qué? ¿No te estoy creyendo? Vara de la agonía. La ejecución de la Ultimate Break. Ultimate... ¡Ah! ¡Ah! Si está escafando. Ya están pidiendo cosas. ¡Uff! No, pues sí. ¡Uff! ¡No! ¡Aaah! Ya, lo logro. No. ¡Se va a romper! Ah, estamos cerrados. Nada más tenía... ¡No! ¡Sus lentes! ¡Ah! Se rompió todo completamente. Con la luz. ¿Por qué hay monodal? ¿Por qué mataste a Monosuke? ¡Oh! ¡Tapé un momento! Si necesitas vomitar, sácalo. Te desearás mucho mejor después. Monosuke no era diferente de Monokit. Estaba poniéndose en el camino de que nos llevamos bien. No lo necesitamos... ¿No lo necesitamos? Debemos mantenernos como monosunos. Debemos llevarnos bien. No importa qué. Debemos siempre llevarnos bien. Ni siquiera papá puede detenernos de que nos llevamos bien. Y... No sé si sabe lo que es bueno para él. ¿Ah? Esta academia nos pertenece a nosotros. La era de los Monokuts. Inicia ahora. Ja, 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 ja. ¿Cómo te atreves a tomar este tono tan rebelde eso conmigo, joven? Jovencillo. Y aún así, esta actividad consistiva es tan genial. Es tan linda que este pequeño grupo se ha decidido distribuido por un miembro. Sí, empequeñecido. O se hizo pequeño. No se están haciendo más grandes, ¿sabes? Es tan linda. Toda esta lindura hace que me sienta como que se voy a estornudar. ¿Qué? Ah, ah, ah. Ah, bitch. ¿Explotó? ¿A quién le llamas? Horrible. No importa. No haces tiempo para eso. Ah, Kirumi. No puedo soportar esto. Eh, Kirumi fue... Eh, de manera tan rota. Ah, no quiero hacer esto más. Voy a terminar así yo también. No te dejaré que pase eso, Kimo. Te protegeré. No importa lo que pase. Protegeré. No importa lo que pase. Pero no quiero hacer esto tampoco. Por favor, paremos este juego. No me importa si te quedamos atrapados aquí para siempre. Oh, eso es lo que... Eh, no sé si es lo que dijo Atawa. Todos los deseos de escapar a este lugar pueden corromperlos para un camino sin redor. Si Monokuma está corrupta... No, es Monokuma el que está corrupto. Es el que distribuyó los videos emotivos. Esos videos eran más peligrosos que lo que habíamos pensado para haber llevado a Kirumi a tan lejos. Lo que me preocupa es, mientras estamos atrapados aquí, no sabemos qué es cierto y qué es falso. Eso puede ser la razón por la que Kirumi no quería mostrar los videos. Pensó que si todo el mundo sentía la rabia que ella tenía, este juego sería caos únicamente. Quería que nos atuviéramos. Si era el caso, no deberíamos ver los videos de los... Eso es un consenso... Ese fue el concepto de los de Pisciclion, no incluyéndote, por supuesto. Eh... Había asumido que Kichi trataría de mostrar nuestros videos para meterse en nuestra mente. Pero eso no pasó. Me pregunto entonces, ¿cuáles eran sus intenciones? Eh... Nunca había nada como eso. Todavía estaba pensando en lo que dijo Kirumi. ¿Qué dijo Kirumi? Todo el mundo... Lo que todo el mundo vio es verdad. Solamente lo recordé al ver mi video. Es lo que dijo ella antes, ¿cierto? ¿Eh? ¿Qué hay que ser acá de ella? Dijo que recordó y no suena como una mentira, aún así. Tal vez el video tiene las propiedades de la luz de memoria. Eh... No sé si se recuerda. Sí la hizo recordar. ¿Eh? ¿Las propiedades de la luz de memoria? Aún así, ¿cómo pudo Kirumi recordar algo que nunca debe haber olvidado en un principio? Si hubiera una nación tan importante parece demasiado importante para que solo se olvide. Ah, eso es cierto. No quiere decir que tenemos motivos para matar. No, quiere decir eso que tenemos motivos para matar si observamos nuestros videos. Si ese es el caso, tal vez sería mejor que no veamos los videos. Mientras no vemos los videos, no sabemos cuáles son nuestros motivos. Bueno, ahora estoy convencido. Probablemente es la mejor. Esos videos de motivo nos cambiarían. Es mejor si creemos en nuevos como en otros. Eso es cierto. Es mejor que no recordemos nuestros motivos por el bien de todos. Escuchándolo hablar por el bien de todos es la mentira menos creíble que te he escuchado decir. Qué rudo. O qué grosero. Siempre estoy diciendo cosas para el bien de todos. Estoy seguro que no me creeran cuando digo que cosas como esas. Así que solamente seguiré mintiendo. Pero tal vez Kirumi, en los minutos finales de Kirumi, hizo que pudiera cambiar mi forma de ver las cosas. Te tengo que escapar hasta el final, corriendo para vivir. Tal vez no sea una mala idea. Tal vez. Tal vez luchar o ver la verdad no sea su función. Sí, es cierto. Está bien para correr a veces. Solamente tienes que ganar al final. Eso es todo lo que tienes que hacer. Y con eso terminamos el segundo juicio. Una victoria sin sabor. Aún así habíamos perdido a un amigo. ¿Y cuál es el final que habló Kaito? ¿Cómo lo encontramos? No lo sé. Todavía no lo sé. Ok. Bueno. Pues. Me parece que ya terminamos esto. Cuando regresamos al cuarto de juicio, el área estaba completamente llena de la oscuridad. Por ahora, debemos descansar. Me parece que es el curso más racional, de acción más racional. Sí, mi cerebro ya no tiene jugo después de que tuvimos un día tan agitado. Como si tuvieras un cerebro de usar. De cualquier forma, este juego se acabó. No voy a permitir que siga. Estará bien. Mientras escuchemos a Tua, estaremos bien. Ah, Gonta no dice nada. ¿Qué pasa, Gonta? ¿Por qué estás viendo el cielo? Es solo que con todas estas cosas malas que están pasando, las estrellas siempre se ven tan lindas. Pero las estrellas son diferentes, no son las mismas que Gonta está acostumbrado. ¿Diferentes? ¿Qué quiere decir? ¿La posición de las estrellas? Sí, Gonta está viendo, pero no puede encontrar una estrella que recuerde. ¿Pero por qué? ¿Por qué estamos... ¿Por qué nos llevamos a un lugar tan lejos? ¿Tan lejos? Entonces, regresemos. Ya estoy cansado. Ah, sí. Esperen, tengo que decirles algo. ¿Qué? Como dije, estoy cansado. Ahora, ahora. No me tomará tanto. Entonces, escuchen lo que tengo que decir. ¿Qué? ¿Qué es lo que tienes que decir? Todo el mundo parece que me está tratando como soy un... Como si fuera un mentiroso compulsivo. Pero eso es ridículo. Hay una mentira peor que yo en el grupo. ¿Un mentiroso peor que tú? Estoy hablando acerca de Maki. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? ¿Maki es una mentirosa? Maki admitió durante el juicio, ¿se acuerdan? Roma quería mostrarles su video de motivo cuando estaba buscando por una razón para vivir. Pero eso no es toda la historia. Mira, Roma te estaba... Sí, te estaba tratando de obligar, ¿no, Maki? ¿Obligarme? Sí, Roma trató de descubrir... No, Roma trató de descubrir... Roma descubrió por azar la identidad verdadera de Maki. Entonces, utilizó eso para... Forzarla. Me imagino que te dijo algo como... Si no me muestras mi video de motivo, le diré a todos quién es de verdad. Eso es lo que... Es por eso que Maki no quería que nos viéramos con Roma. Quería mantener su identidad secreta como secreto. Es por eso que se mantuvo callado hasta el último momento. Espera, ¿qué tema está sonando ahora? ¿La identidad secreta de Maki? ¿Qué? Ajá. Yo sé la identidad secreta de Maki todo este tiempo. He sabido la identidad de Maki. Uy, Dios. Por un momento... Pensé que Maki había desaparecido. Se movió tan rápido. ¿Sabes? Este es un cambio de turno de eventos inesperados. ¿Pero en verdad me matarías enfrente de todos? Hey, Maki. ¿Qué está pasando? Hey, Maki. ¿De qué está hablando? ¿Qué está pasando? Sí. Probablemente puedes romper mi cuello como una... Ay, Dios. Sí, probablemente puedes romper mi cuello como una... Algo muy fácil ahora. Pero eso no es tu estilo. Tú preferirías matar por las sombras. ¿Cierto? ¿Qué? ¿Cierto? ¿La asesina Ultimate? Sí, no tiene sentido. Capítulo 2. Es una línea que divide el cielo y el infierno. ¿Membros sobrevivientes? No, es estudiante. Continuará. ¿Qué? Uh, uh, uh. Ok. Eh... ¿Cuántas? Listo. Bueno, terminamos aquí esta grabación. Nos vemos en la próxima entrega. Y continuemos con la historia. Cuídense mucho. Hasta luego. No, a ti mismo CHARGE es su kapacidad. No, a ti mismo Actual. 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 Gracias.